¡Adiós! El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera El amor no tiene envidia, siempre es amable, fiel es a la muerte El amor no es egoísta, no es orgulloso, vive para siempre El que ama no se enoja, ni tiene paciencia, siempre es amable ¡Adiós! Jesús Cristo dijo, amaos unos a otros, porque nos amó primero y nos enseñó a amar Y ahora se tengo a sumadas y angelicales, pero si no tengo amor Y símbolo que retiñe metal, que suena tambor con ruido mi corazón El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera El amor no tiene envidia, siempre es amable, fiel es a la muerte El amor no es egoísta, no es orgulloso, vive para siempre El que ama no se enoja, ni tiene paciencia, siempre es amable ¡Adiós! Jesús Cristo dijo, amaos unos a otros, porque nos amó primero y nos enseñó a amar Y ahora se tengo a sumadas y angelicales, pero si no tengo amor Y símbolo que retiñe metal, que suena tambor con ruido mi corazón ¡Gracias! 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 Jesús Cristo dijo, amaos unos a otros, porque nos amó primero y nos enseñó a amar Y ahora se tengo a sumadas y angelicales, pero si no tengo amor Y símbolo que retiñe metal, que suena tambor con ruido mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!